La distancia que hay desde aquí a una estrella Es la misma que me separa de una doncella Yo le pido mucho a mi Dios que pronto vuelva Que pronto vuelva y nunca más se vaya de mí Muchos años yo la adoré con todo el alma Y me acuerdo de las caricias que ella me daba Yo no entiendo por qué se fue sin decirme nada Ella se fue desde aquí pa' nunca volver No entiendo por qué se fue sin decirme nada